¡Ah! ¡Belly se quiso hacerla valiente y le salió mal! Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificar vacaciones mágicas. Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com barra espanol. Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de C-Disney. El día de hoy nos encontramos en el Parque Universal Studios y vinimos a la Halloween Horror Nights número 30. Como saben, este año están festejando 30 años y estamos en este mismo momento haciendo la fila para ingresar a la casa de Beetlejuice. Así es, vamos a tratar de recorrer cuantas más casas podamos en este evento. La verdad es que tengo muchísimo miedo, así que por favor tírenme buenas vibras y acompáñennos. Vamos a la primera casa, la de Beetlejuice. Ya estamos por entrar, estamos acá en la puerta. No podemos grabar por dentro, así que les contaremos nuestra opinión cuando salgamos. Pero vamos a estar mostrándoles todas las Scare Zones y también probando algo para comer, algo para tomar. Así que acompáñennos durante esta noche en la Halloween Horror Nights. I'm the ghost with the most. I'm the optimized latent vital exercise. Yes, sir, come on down. I gotta tell you, I'll do anything. You want somebody out of your house, I'm gonna get somebody out of your house. Thanks. Let's get down to business. I got a car here somewhere. I want somebody out of your house. Random Phew! Jesus, Jesus, Jesus! norme! And I had to budge someone. If I'm Danny Wятноkel now, I wouldn't have had that accident. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la verdad es que está súper linda, muy colorida. Al principio tiene como un... Venía a ser, no sé cómo... ¿Cómo se le llama? ¿Una espiral? Hay una parte ahí como de espiral, así que va girando una habitación que marea, marea. O sea, está muy bien logrado eso. Sí, sí, sí. Porque yo creía que se movía el piso y parecía caminando como si estuviera borracha, pero al final no. Lo que era, era el... O sea, lo que es el círculo este que se empieza a mover. Siento que se movía un poco. Sí, yo sentía como que se movía, pero los chicos dicen que no. Para mí sí se movía un poco las vallas. O sea, como digo, está muy bien logrado el efecto. La tienen que vivir porque es súper, súper divertida. Sí. Y también asusta, no se crean que no. No, no, totalmente. Yo ahí me pedí unos gritos. Tenían que escuchar los gritos de Meli. O sea, yo iba adelante matándome de risa. O sea, obviamente ahí como ansioso a ver si aparecía algo a los costados, pero al mismo tiempo divirtiéndome muchísimo y nos han dicho que esta es la más divertida, la más tranquila, pero así todo, se han ganado unos sustos acá. Y ahora nos vamos a otra casa que les vamos a estar contando en un ratito. Así es, vamos para allá. Bien, amigos, ahora estamos yendo a The Haunting of Hill House. Les cuento que esta serie yo vi solamente 10 minutos porque cuando la empezamos a ver, le dije a Jimmy que la sacara porque me moría de terror. Así que no me puedo imaginar cómo va a ser la casa. Tengo mucho miedo. Recen por mí. Y bueno, nada. Ahí les voy a estar contando cuando salga si sobreviví o no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La verdad es que se lo voy a describir. El show es increíble, me voló la cabeza desde que empieza. El comienzo, todo el mundo me dijo, el comienzo es una locura. Y realmente no entiendo cómo hacen ese truco. Estuve tratando de procesar durante todo el show cómo lograron hacer eso. Y después por otro lado también, bueno, mucho fuego, respeto. Acá Paul nos decía recién que respetaba mucho a la gente que manejaba el fuego. Porque es cierto, desde las gradas y nosotros estábamos bien atrás, se sentía el calor. No puedo imaginar lo que sentiría esa gente que tenía que estar maniobrando ahí con el fuego. Después también hay acróbatas con telas que no tienen ningún tipo de arnés o seguridad. No, me quito el sombrero ante ellos. La verdad es que ha sido un show increíble. Lo súper, súper recomiendo. Dura como 20 minutos y no para. La música a todo volumen. Hay un ambiente muy festivo. Así como en todas las Halloween Horror Nights, como saben, acá se viene y se siente así esa adrenalina, como les dije anteriormente. Y este show acompaña perfectamente el resto de esta noche. Así que ahora vamos a ir a ver una de las Scare Zones para que puedan verla con nosotros. Eso sí, lo podemos grabar. Estamos ahora en la primer Scare Zone que es Fripp TV. Vamos a ver cómo nos va acá. Esta es una de mis partes favoritas. Acá tenemos a Santa Claus del lado izquierdo. Disculpen si se desenfoca un poco, pero estamos en medio de la oscuridad acá. Vamos a los strangers, ¿no? Ok. Oh no. Ay, ay, ay. Qué bonito. Vamos acá viendo hacia todo el lado. A ver si no viene alguien entre medio. Como saben, estas zonas no se sabe. Hay que estar atento a todos lados. Ahí, Meli. No, por ahora me voy bien. No me da miedo. Este a ver viene bien, Meli. Ay, no, esta sí me da miedo. Tiene la cara. Esta sí me da miedo. Sí, tiene la cabeza. A ver, a ver. Parece que es de porcelana. ¿No te acergas a ella? No, gracias. No, por favor. Bueno, acá Masha acaba de pegar un salto, pobre. Ay, ay, ay. Ay, no. 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 ¡Woo! ¡Woo! Nos encontramos ahora en la segunda scare zone de esta noche, que es Seek and Destroy. Hoy y nos contaba recién Paul que la historia de esta zona es que unos alienígenas precisan, necesitan sangre humana como combustible, así que bueno, acá están entre nosotros algunos con sierra eléctrica, otros acá con algún machete. En esta scare zone sí van a pasar entre medio de ustedes y la verdad que está súper divertida, se te meten, se te ponen enfrente, se te tiran encima. Y los hay de diferentes tamaños, como este que está sobre zancos. Hay algunos que pasan con motosierra Acaba de pasar uno por detrás Amo esta fiesta Gente, o sea, realmente Si vienen a Orlando en esta época Tienen que experimentarla No tengan miedo, es súper súper Entretenida, hay mucho para hacer Y bueno, vamos a continuar la noche Vamos a continuar camino para ver si hacemos Otra de las casas Y les seguimos mostrando más de las Halloween Horror Nights No. 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 Volviste a la hora y otro mejor Ha, 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 ha Ha, ha, ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente con motosierras por acá también! ¡Suscríbete al canal! 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 Meli se quiso hacerla valiente y le salió mal Bueno, continuamos camino ahora sí hacia una de las próximas casas pero antes de llegar tenemos que pasar acá por otra de las scare zones en este caso es un bosque, vamos a ver qué tal hicimos una parada técnica que no grabé porque teníamos mucha hambre paramos a comer, igual nada especial, no era nada del evento comimos en Mel's que es este lugar tipo de los 50 donde uno puede sentarse a comer hamburguesas y bueno, descansamos un poco y ahora sí es momento de seguir vamos a ir entrando entonces acá como les digo a esta nueva zona de espanto que todavía no experimentamos mira amigos ya nos dirigimos vamos a recorrer la casa de Wicked Growth no le salía el nombre y le tuvo que pedir a Paul que lo ayude vamos a decir la verdad ha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! Bueno, ahora vamos a ir a la casa Scary. La verdad es que la casa anterior que fue la de las marionetas no me gustó tanto. Vamos a ver qué tal está. Primero por ahora viene la de las calabazas. ¡Aaah! 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 Bien amigos, bueno acabamos de salir de Scary. Tuvo nada más que 5 minutos de espera. En realidad decía 15 pero lo hicimos más rápido. No me asustó tanto. Hubo sí algunas partes que de repente como que me tomaron de imprevisto y me asusté. Pero todavía la de las calabazas sigue siendo la número 1 en miedo, según mi opinión. Todavía nos quedan 4, ya hicimos 6, así que vamos a ver si logramos hacer las que nos restan. Bueno gente, vamos entonces ya para nuestra séptima casa, la masacre de Texas. Tengo que decirles que esta me pone un poco ansioso porque no me estaría agradando mucho la idea de que venga Leatherface por detrás con una motosierra. Parece ser que aparece en varias ocasiones. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Cada vez está volviendo más difícil este vlog porque estamos yendo rapidísimo intentando terminar con todas las casas que nos faltan. No sé si llegaremos a las 10 pero igual estoy súper contento con todo lo que hemos logrado hacer esta noche. Guido? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos saliendo ya de la masacre de Texas. Nos estamos dirigiendo a la próxima casa. Como les dije, esto es maratónico. Tratando de meter las últimas casas en estos minutos que quedan antes de que cierre el parque. Ya estamos llegando a las 2 de la mañana. Ya falta poquito para que cierre las puertas Universal Studios. Pero, como decía, hemos hecho mucho, mucho. Con respecto a la casa, pensé que iba a ser peor, pero está buena. Me gustó, me gustó igual. Toda la escenografía está, como en todas las casas, muy cuidada. Y el hecho, obviamente, de los ruidos de Potosierra con los que voy a soñar esta noche, también excelente. Al final nos estuvieron atorados esperando a que entraran actores. Los actores entraran encapuchados a la casa. Así que nos tuvieron un buen rato ahí, con 3 Leatherface atacándonos constantemente. Así que, no se lo deseo a nadie eso. Estamos entrando ahora a Case Files Unearthed. Ya estamos llegando, así que bueno, los voy a tener que dejar acá, pero esta también tuvimos que caminar solamente. ¡Gracias! 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 we're going fairly up just like wobble face slag so he so it's not the ugly I'm bringing the shit ¡Gracias! Join us in the champagne I could just meet you Play with me New Dolly Bueno gente, que decirles de estos últimos minutos Ya ni podíamos grabar Porque han sido literalmente maratónicos Y se los digo literal porque estuvimos corriendo Para llegar a la última casa A la décima casa Así que a pesar de que no hayan podido ver El conteo final Les podemos asegurar que les estamos diciendo La verdad, estuvimos corriendo Nos cerraron la valla a la mitad Porque corrimos hasta llegar adentro de la fila Y ya eran las 2 de la mañana Cerraron la valla y les dijimos Nuestros amigos están adentro Así que nos permitieron ingresar Y sí, nos pusimos a cantar We are the champions, the queen Fue un momento épico, no les voy a mentir Estamos súper contentos de haber podido Hacer todo lo que tienen para ofrecer esta fiesta Hicimos las 10 casas Hicimos todas las scare zones Nos faltó probar alguna de las comidas especiales Porque bueno, fuimos a comer a Mel's Nada especial, nada del evento Pero la verdad es que ha sido una noche increíble La pasamos genial No solamente Mel y yo Con nuestros amigos La pasamos excelente Ha sido un día para el recuerdo Queremos volver cuantas veces podamos a este evento Este año ya no creo que vayamos a venir nuevamente Pero aparte ya hicimos todo Así que vamos a volver a los parques de Universal Vamos a subir un montón de contenido desde acá Así que como siempre les digo Muy atentos al canal Activen esa campanita para acordarse Y para que les recuerde YouTube Cuando subimos un nuevo video O hacemos un video en vivo También contarles un poco de las experiencias Y a las últimas casas rápidamente La de Leatherface Me olvidé de decirles que una de las cosas más sorpresivas Era el olor putrefacto que había Había un olor putrefacto terrible Paul que iba delante mío Se tuvo que poner la mascarilla Porque realmente era muy fuerte de apartes Obviamente porque habían cuerpos ahí Tirados por todos lados Sangre por todos lados Y después hicimos también acá La última que nos subimos Fue la de El Hada de los Dientes Hicimos también la de La Novia de Frankenstein Que fue la anterior Ambas No sé si ya es porque Al principio de la noche Uno empieza con toda esa adrenalina Y el miedo Y qué será Pero las últimas ya como que Uno las toma más tranquilo Ya está como más relajado El miedo se le va Se lo toma de otra manera Igual hay que decir Los actores son increíbles Hacen un trabajo excelente Lo dan todo Lo dan todo Porque están hasta las 2 de la mañana Gente O sea, qué trabajo Pero nada Aplaudir a Universal Por este evento Como siempre Es la segunda vez Que tenemos la oportunidad De venir a vivir Una Halloween Horror Nights Y en el futuro Esperamos poder vivir Muchas más Si tienen la oportunidad De venir en estas fechas Háganlo Disfruten de este evento Dense esa oportunidad Les puedo asegurar Que aunque sean personas Que suelen tener miedo Con las películas de terror Este tipo de situaciones Este tipo de eventos Son diferentes Es otra la sensación Y más si vienen acompañados Con grupos de amigos Con la familia Con su pareja Se vive La verdad que se vive Una emoción Que es difícil de describir Lo podrán ver Porque estoy así como Súper Súper up No son las 2 de la mañana Pero sigo con mucha energía Así que bueno Gente Ahora sí Voy a ir terminando Porque pobre Meli Está que también agotada Está detrás de cámara Gracias amor Quiero decirles que Una vez más Si les gustó este video No olviden dejar su me gusta Suscribirse al canal Como les dije antes Activar la campanita Y también los quiero invitar A seguirnos por nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram Como si.disney Al igual que en TikTok También tenemos un grupo Y una página de Facebook Que nos encuentran como Si Disney Y por último Decirles que tenemos Un sitio web Donde está toda la información Volcada por escrito Que es www.disney.com No tengo nada más que agregar Que muchísimas gracias Por acompañarnos en este video Y nos vemos En una próxima ocasión Chau Ingresamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.